¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Como siempre! Unos padritos no van a ir al concurso. Veintecito por aquí, otro por ahí, otro por ahí y no se me va. En fin, esta jaula da gloria, no se estropea ni un padrón, os lo digo de verdad, ponedlo por ahí y lo veréis, en fin, aquí tengo otros povos que he sacado que están descartados de concurso, pero ya los vamos a dejar como reproductores, algunos de estos descartados porque las coles, entonces se estropea esta gama, se estropea muchísimo, mucho, 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 pero bueno, en fin, el tema que estamos hablando. ¿Dónde pongo mis nuevas aves si no tengo sala de cuarentena? Un vídeo interesante porque 99,9% no tenemos sala de cuarentena, yo diría que yo todavía no conozco a nadie que lo tenga. ¿Qué hacemos? Diréis, ¿dónde pongo los paros? Vamos primero apagar la radio. ¿Dónde pongo los paros? ¿Dónde se ponen, niña? Estoy contestando un tiempo. Vale, pues disculpad, la tienda del canario, en fin, ¿dónde se ponen los canarios? Os lo voy a explicar porque en verdad es muy fácil y a la misma vez complicado de entender. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este aviario, este aviario tan grande, ¿lo veis? Que no, tan grande, disculpad, tan pequeño. ¿Dónde lo situamos? Yo pusiera una jaula anexa, es decir, una jaula aquí separada, si tenemos solo este espacio en nuestra casa no ponerlo separado. Le echamos, ya sabéis, gotas, le echamos la gota, le miramos, le cortamos uñas, pomadas, que esté bien de salud, lo ponemos en un lateral. Es decir, lo ponemos en el punto leado, vamos a poner que este es el aviario, que lo voy a decir ya, es como este, que es este, este y este. ¿Dónde pusiéramos si solo tuviéramos este sitio? Solo tuviéramos este sitio, en el punto maleado, aquí, donde están estos de aquí, donde tengo estos hirgueros aquí que se están recuperando. ¿Veis? O sea, ya están mucho, mucho, mucho mejor los hirgueritos, mirad, estaban ya a punto de caer, pero es verdad. Y me gustan los retos, ya os lo digo, me gustan los retos, un paro con los complicados. Me gusta un paro complicado, porque lo fácil, fácil, pero lo complicado, y encima, si es bonito, mejor que mejor. En fin, ¿qué os iba a decir? Tened mucho cuidado con las viruelas, ¿eh? Tened mucho cuidado con las viruelas, con los pios, como tengo un paro pios, eso es lo primero que tenemos que hacer, un poquito de spray, y meterlo. Pero lo metemos aquí, en este sitio, aquí para que se acostumbre. Lo dejamos aquí tranquilo, no en cuarentena, dejamos, los suyos son cuarenta días, pero lo dejamos un poquito menos. Ahí lo dejamos, pero que esté con la gota, con la detox, con los tratamientos, lo vigilamos, la barriga, todo de todo. Todo porque eso es fundamental, 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 ¿eh? Porque tenemos que tener una jaula apartada de todo nuestro viario, que puede ser una sala de cuarentena, mejor, nadie tiene, casi nadie tiene sala de cuarentena, que yo conozca, y de lo que me estáis viendo ahora mismo, nadie tiene sala de cuarentena. Así que en un mismo viario, poner esto, poner en el sitio más alejado posible, es decir, vamos a poner que tengamos todos los paros en este lado, poner del lado contrario, en el lado, es decir, vamos a poner que esté todo lo alejado posible, y mirándolo diariamente, cuidándolo, y tratándolo bien, y tratándolo bien, ¿por qué? Porque si no lo cuidamos bien, no lo tratamos bien, se nos va el aviario entero, fuera. Tenemos que echar nuestra, nuestra medida preventiva, mirad que está, y mirad lo que disfruté de ahí, de un gran aviario de paro, que está almacado. Mirad, cualquiera, esto que está a la venda, por ejemplo. Mirad lo de aquí, esto que está a la venta, ¿lo ves? Mirad, es que aunque tengamos muchos ejemplares, mirad, limpieza, que esté limpio. Mirad unos germinados, que aunque no sean para mí, que sean para vender, hay que tener los paros bien cuidados, señores. Que lo gusto es... Mirad, ¿lo ves? Lo ves, mirad, mirad qué hembra. Igual, unos poquitos germinados, su carpista limpio, un tratamiento, que hay que tratarlo también, ahora está de cocidio. ¿Por qué? Porque he visto algunos paros con venitas, pues se cura y se acabó. ¿Qué es normal cocidio ahora? Y ya hablaré yo del cocidio, porque ahora mismo hay muchos casos de cocidio. Y diré, ¿y cómo se pega? Hay muchísimos casos de cocidio. Y yo ya diré cómo se pega y el tratamiento ya lo sabéis. Conquita, porque ya está casi todo dicho. Pero en fin, señores, ya sabéis. Si no tenéis sitio, como yo mismo, yo los pongo ahí. Lo más lejos posible es donde están todos nuestros ejemplares. De aquí para acá habrá dos metros y medio, otros dos metros por aquí. Lo más lejos posible, porque si tiene lo que sea y se queda, si se muere, ahí está. Y no intentaremos pegar, porque intentad mucho que haya ventilación sin que haya corriente de aire. Y disfrutaremos de nuestro diario todo lo que podamos. ¿Vale? Pues en fin, os dejo con este ejemplar. Hasta otra, amigos los canarios, hasta otra cosa montada. Amigos de YouTube, un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Saluda, hasta luego, no saluda el canario. ¡Suscríbete al canal!